¡Noche! Así que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ¡No hay que llorar! Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando ¡Oh, oh, oh! ¡No hay que llorar! Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Oh, oh, oh! ¡No hay que llorar! Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando ¡Oh, oh, oh! ¡No hay que llorar! Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Oh, oh, oh! ¡Con sabor! ¡Ay, mamá! Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que está solo en momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al mal tiempo vuelan a ganar Todo cambia ¡Ah, no hay que llorar! Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando ¡Oh, oh, oh! ¡No hay que llorar! Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Oh, oh, oh! ¡No hay que llorar! Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando ¡Oh, oh, oh! ¡No hay que llorar! Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Oh, oh, oh! Carnaval Hay que reír Hay que llorar Para gozar Carnaval Hay que vivir cantando Hay que vivir Guarachando la vida La vida es un carnaval Que te da todo lo bueno Por eso quiero bailar otra vez Carnaval No hay que llorar No hay que llorar Carnaval Hoy me vive cantando Que gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio, me dio la felicidad Y ahora estarles cantando Carnaval No hay que llorar No hay que llorar Carnaval Hay que vivir cantando Hay que vivir gozando la vida La vida es un carnaval Y en este momento bueno Uno viene, otro se va a mamar Carnaval Salsa No hay que llorar No hay que llorar Carnaval Para aquellos que se quejan tanto Aquellos que solo critican Aquellos que buscan la guerra Aquellos que nos contaminan Aquellos que viven pegando Y el que no quiere bailar La salsa ya comenzó Y el mambo vuelve a empezar Bueno señoras y señores Bienvenidos Quinta de Conde Le presenta el grupo Con sabor De Cuba Señoras y señores Bruno y Bruno En los metales Que van a ser ese mambo tan bonito El que estamos escuchando Y ya verán Y ya verán Y ya verán La들이 Y ya verán Que van a ser Laatching Y ya verán Buenas noches Buenas noches